Quisiera yo saber volar Y comprender por qué razón Hacemos daño a nuestro corazón Si al final seremos tierra o nada más Tal vez habrá un lugar Que deje al ruiseñor Lanzar su trino al sol Cantando solo por cantar Extraña humanidad Que bien entenderás Que tienes que aprender A convivir en paz Hala chiquetas A buscar granaderos del mariscal Suchet ¡Hala! ¡Vamos, Rosa! Rosa Rosa ¿Y ahora para casa? No, hija Ahora lo peor de cada día El real Al barrio de los pescadores Que ya sabes Una sí y otra también Todas son casas de mujeres malas Buenos días, señorita Pero se me fue Hay una clienta Que acabó en eso Y la vaca es la vaca Adiós Rosa ¡Layet! ¡Layet! ¡Lechera! ¡Layet! ¡Lechera! ¡Lechera! ¡Eh, lechera! ¿Me vendes un cuartillo? ¡Oh! ¡Baje! Me vendes De tú por tú, la zorra ¿Tú pasas por aquí todos los días? Y dale con el tú Ni que hubiéramos mamado de la misma teta Casi, Pepeta Rosario Pero tú aquí, mujer Pero Rosario Tú aquí La hija de unos padres tan honrados ¿Y para qué le sirvió tanta honra? Pues ya lo sabes A mi padre para morir en el presidio de Ceuta Y a mi madre para reventar en el hospital No sé si de hambre o de asco ¡Ah! La honra ¿Y tus hermanas? Igual que yo En la vida Dicen que somos mujeres de la vida De la muerte, Pepeta Porque esto Es una muerte Y todo por culpa de aquel canalla de Don Salvador Cochino avaro Me dijeron hace tiempo Que la barraca y la huerta seguían abandonadas ¿Es verdad eso? Verdad ¿Nunca fue nadie a trabajarlas? Fueron, pero tuvieron que irse más que a prisa Y con el rabo entre las piernas Así es la huerta, Pepeta Así es la huerta Machos Y fieles Y pimentón mejor ¿Qué dice el de lo nuestro? Que al que ponga los pies en la barraca del tío Barret O trabaje sus tierras ¡Pum! El escopetado Y le mete dos cartuchos en el alma Eso es su nombre Leñe ¡Pum! Vamos, Elisa El señor se cabrea ¡Voy! No te extrañes Ya no me llamo Rosario En la vida es costumbre cambiarse el nombre Y hablar en andaluz Que vende mejor la mercancía Y pimento que no se olvide Al que ponga los pies en la barraca ¡Pum! El escopetazo Y dos cartuchos en el alma Vamos, Rosa 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 ¡Vamos! ¡Pimento! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Pimento! ¡En la barraca! ¡Están en la barraca! ¡Una familia entera! ¡Y vienen con los trastos para quedarse en ella! ¡Míralo! Sí, señor, con los trastos. Pues no, Pepeta. Únicamente muertos podrán quedarse. Vivos, no. Porque esa es la barraca del tío Barret. Teresa. ¡Roseta! ¡Batiste! ¡Venid todos aquí! Mira. Ya la tenemos, mujer. Ya la tenemos, hijos. La barraca. La barraca. Venga, madre. Toma, hijo. La silla. Dame a su madre. Dame, Rosita. Venga. ¡Voy, voy! Toma. Traen alguna silla aquí dentro. No está. Con queso. Tenga, padre. Ya está. Ayúdame, Batiste. Vamos, madre. Salte. A ver... Ya está vacío el carro. Batisté, recoge esta basura para quemarla. Voy a llevar el carro al cobertizo. ¡Venga, Pascolet! Batisté, echa eso también al fondo. Ya voy, padre. ¡Venga, Pascolet! ¡Venga, Pascolet! ¡Buenos días, amigo! ¡Arre, arre! ¡Cristo, pues no! ¡Maldita sea! ¡Catarrojeño! ¡Torres! ¡Catarrojeño en la barraca del tío Barret! ¡La Virgen del Torrente! ¡Hay hombres para todo! ¡Rafael! ¡Rafael! ¡Hay gente en lo del tío Barret! ¡La sangre que les dieron! ¡De qué casta serán esos canallas! ¡De mala madre habrán nacido para atreverse a vivir en la barraca del tío Barret! ¡Hacer! ¡No, por qué! ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días, señor! Rosetta Ahí tienes el agua, hija Cuando termines de barrer el patio Lo friegas bien Hasta que puedas verte la cara en las losetas Cuando te veas guapa Es que está limpio Y esas cenizas Entiérralas en la linde del patio Para que no las esparza el viento Sí, padre Batiste Diga, padre Anda, déjase, orcón Y engánchame el arado a Morrut Y me lo llevas a la tierra ¿A cuál, padre? Si pensaras un poco, no lo preguntarías A la que veas que yo estoy limpiando Y échate al hombro un azadón para no ir de vacío Teresa, hijo Mande, padre Cuando vayas, llévate a los pequeños ¿Para qué los quieres? Para que nos ayuden ¿Qué puede hacer un crío? Aprender por lo menos Aprender por lo menos Bueno A empezar la batalla Voy a la tierra Cuando sea me mandas la comida ¿Con quién? Si lo haces tú, te ahorras el dudarlo Y tráete una azada por si nos es útil Batiste 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 ¿Qué te pasa? Nada Te veo No sé Te veo Como cuando tú vas a parir Con miedo a los dolores Y con deseos de que lleguen Mira la huerta Es grande Teresa Es grande Teresa Ocho tablas Y allí cuatro negadas para el trigo Y aquí solo dos manos de hombre para tanta labor Y todo eso es nuestro Pero en barbecho La tierra hay que limpiarla Labrarla Sembrarla y esperar que dé su fruto Parirla Y yo estoy ya con los dolores Bueno Espera ¿Has visto la barraca? Sí Da miedo entrar en ella En peores sitios nos hemos guarecido Pero también es nuestra ¿Por qué no ha de sentarla antes de nada? No Lo primero la tierra Tengo cien reales en la faja por todo capital Cien reales Siete bocas y el tiempo por delante El tiempo que esa huerta necesite Para ganar una cosecha y poder venderla No Teresa Antes la tierra Que un día de retraso pudiera ser un día de hambre Cuando ya esté sembrada Entonces Entonces la barraca ¿Por qué no ha de sentarla? No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Buenos días! No mires a ese intruso, leye. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mira, me preguntaste que qué podían hacer los pequeños. Pues ya lo es. Lo que los padres. Defender los cien reales. Vosotros acabad lo que queda. ¿Y tú? Al arado. Padre, ¿la barraca cuándo? Después del parto, hija. ¡Madre! No, hija mío, no. De la tierra. ¡Vamos, Morrut! ¡Tira, Morrut! ¡Tira, Morrut! ¡Tira! ¡Que tú eres de Sagunto! ¡Bien, Sagunto, saben lo que es el resistir! ¡Ey! 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 Hola, Pimentó. ¿Qué? Pues que esa bestia perdida, con toda su cochina parentela, ha desbrozado en lo que va de día las ocho tablas de la huerta. Y la verdad sea dicha, Pimentó, con más riñones que el tío Barret. Porque al tío Barret no le roía la conciencia que labraba lo suyo, pero éste tiene prisa porque las tierras que trabaja son robadas. Y ahí le tienes. ¡Arando! ¿Creéis que no lo he visto? Pues ¿qué hago aquí sentado, desde que amaneció? ¡Mirando, leñe! Tres botellas de vino he tenido que beberme. Del asco que me daba. Ver a esa tribu de escorpiones, arañando la sangre del tío Barret. Y ya sé que está arando. Y termina esta noche, si no revienta. Que termine. Que sude el alma a cachos. Pero, quedarse. No se queda. ¿Recuerdan ustedes lo que juramos cuando murió el tío Barret? Ese ladrón. Se va. Se va. Porque la huerta respeta lo que jura. Y si se queda, ya sabéis cómo. ¡Muerto! ¡Rafael, Rafael! ¿Te has fijado? Ese perro ya está sembrando el trigo. Y se tendrá poca vergüenza el muy canalla. Que hasta me saludó. ¿Y tú qué le contestaste? Bah, para eso tengo yo la mano. Bien hecho. Que sepan que aquí no les queremos. Arrastro. No llevo. Arrastro otra vez. Sí, qué suerte. Eso es que no te quiere, Pepeta. Todas son mías. No hay que pueda contigo. ¿Quieres un trago? Mejor que hablemos. ¿De qué quieres que hablemos? De los que se han metido en la barraca del tío Barret. Eso ya lo tratamos hace unos días. No, esa gente lleva una semana en la huerta. Y en ese tiempo han puesto en pie toda la finca. Les quedan las cuatro anegadas que fueron siempre para el trigo. Aguarda, aguarda. Que ya están sembrando las cuatro anegadas. Ya has oído. Que sigan. No es eso lo que juramos. ¿Y qué queréis que haga? ¿Que agarre la escopeta y le meta a ese bestia dos tiros en el cuerpo? No. Yo no estoy loco para morir en presidio como el tío Barret. Yo pienso. Repuñema. Y os aseguro que esa gente se va. Y se va porque tiene miedo. Porque saben la historia del tío Barret. Y saben que la huerta no los quiere. Tiempo al tiempo, Rafael. Tiempo al tiempo. Y mala intención. ¿No es verdad, señores? Y nosotros, como hasta ahora, que preguntan, callarse, que saludan, la espalda, que llaman a una puerta, la puerta en las narices. Y un día un cantazo en la frente, sin que vean la mano que lo tira. Y una noche, dejarles cojo el penco. Y así, que no haya que pasar a mayores, como éste dice, o como quiere, que es más bestia que yo. Pero, que no hará falta, porque se irán. Y se irán porque son vagabundos. Y trabajan las tierras como bestias, para tener una cosecha y largarse de aquí con lo primero que puedan. Si pensaran quedarse, no vivirían como animales, entre arañas y ratas. Antes que nada, habrían arreglado la barraca. Y no la han arreglado. ¡Vamos, Borrut! Buenas tardes, amigo. Buen caballo y buenos atalajes. No fue por ti, Borrut, el asco de ese rico. Por ti no. Porque tú estás cansado, pero eres bueno. No tendrá tu aguante con los años ese potro engaído. Fue por mí ese desprecio. No, no me quieres, Borrut. Anda, si puedes, hijo. Así, de igual a igual, Borrut. Vamos a casa, anda. Vamos. Está aquí, o más adobe. Vamos, Pascualet, date prisa. Dame su cuerda y trae más cañas Voy Ya he terminado, padre. ¿Qué hago ahora? Encalar adentro Voy a encalar, madre Ahí tienes cal Prepáremelo usted, que es maestra Tu hija también, si te lo propones ¿Dónde hay otra escobilla? Dentro hay una Anda, tráeme algo para secar Enseguida ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Me iré a Valencia ahora mismo. ¿A qué? A ver si me topo con la Virgen de los Desamparados. ¿Sabes cuánto me queda de los 100 reales después de comprar todo eso? ¿Cuánto? 26. 26. Anda, échame. ¿Y te los va a dar ella? Bueno, personalmente no creo. Ya veremos lo que dicen los amos. Batiste, Rosetta, venid todos aquí. Voy a Valencia. Solo os pido una cosa. Cuando vuelva, quiero ver arreglada la barraca. A trabajar. Cuando Milán de Valencia se marchó. Con gran pesar de todo se despidió. Pim, pim, pim. No queréis agua. Tomad agua. Toma. Malditos queridos. Un ejemplo os han dado. Venga. A ver. Toma. Toma. Venga, venga. Adentro vosotros, adentro vosotros, adentro. Échame a bolsa. Vamos, Pascualet. Venga, vamos. Allá va. Allá va. Ahí está helada. Con fuerza, ¿eh? Allá va. ¡Ay, no! ¡Qué me hielo! ¡Qué me hielo! Buenas tardes, Rosetta. Buenas tardes. ¿Cómo sabe mi nombre? Pues... Pues que lo oí un día. Pero al pasar, no es que yo lo escuchara. No, señora. Rosetta. Claro. ¿Cómo iba a llamarse? ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Tonet. ¿Tonet? Pues es bonito. Va, no vale nada. El suyo sí. Rosetta. Claro. Es que el mío es nombre de mujer y el suyo es de hombre. Sí, es de hombre, sí, señora. Y lo soy. ¿Qué? ¿De dónde son ustedes? El padre de Sagunto, la madre de Ayer o del Malfirrit y yo de Gandía. ¿De Gandía? Claro. Buena ciudad. Y bonita. Tiene mar. Más mar que ninguna otra ciudad del mundo. Y la huerta, no la hay mejor. Allí se dan las frutas más hermosas de Valencia. No hay más que verla. ¿Yo? Pero si yo... ¡Uy! ¡Uy! Uy! No hay más que no hay más hermosa. No hay gaúchas. No hay más que verla. Slas en la la lección. Dios, qué alegría ver esto blanco. ¿Qué haces, hija? Nada. Pues cámbiate, que estás hecha una sopa. ¡Madre! ¿Qué hay? Soy guapa, madre. Pues sí. ¿A qué viene eso? No, a nada. Ahí viene, padre. Buena familia tengo. ¿Qué le parece, padre? ¿Qué cumpliste, Rosetta? Mejor que nueva está. Yo no creía... No creía que acabarais. La barraca. ¿Topaste con la virgen? Sí. ¿Le dijiste lo de los 26 reales? Ya lo sabía. ¿Y no te prestó nada? Ella no. Pero le dijo a los amos que lo hicieran. ¿Cuánto? 500 reales. ¡Ah! Marido. Marido. ¿Qué les dijiste para convencerlos? ¿Qué iba a decirles? La verdad... Que la finca estaba terminada. Que la barraca parecía nueva. Y que tenía 26 reales. Y sin pedirles más ni menos, me pusieron 500 reales a la mano. Fue la virgen. La virgen. Y las andas. Porque también hemos trabajado. Y más me dieron. ¿Qué más? Ahora, cuando me siente, porque con eso de que el pobre Morrut está cansado, me hice el camino a pie. Al fin andamos, cara a Dios. Tenemos lo que nunca tuvimos. En mañana seguro, techo y tierra. Pero aquí no nos quieren, Teresa. ¿Por qué no nos conocen todavía? No. No nos quieren, Teresa. Nos miran como enemigos. Ni a un perro. Se le niega el saludo y a nosotros sí. ¿Pero qué haces a chiqueta? ¿Qué mirabas? No, nada. La gente, ¿qué pasa? ¿Para qué, si nadie nos saluda? Pues a mí sí. ¿A ti? Sí, hace un momento. ¿Y tú estabas ahí, en el camino? No, junto al pozo. Batistet me había tirado dos cubos de agua y yo estaba... Ya sé, tú estabas empapadita. ¿Y el hombre qué pasaba? Porque sería un hombre. Sí. ¿Se paró para mirarte bien? Sí, señor, y me saludó. Anda, hija. Anda, vete a vestirte. Porque si no, viene toda la huerta a saludarte. Hermosa, hija, ¿me diste? La que tú me hiciste. Ahora una buena noticia. Al que suda, Dios le ayuda. Y como nosotros hemos sudado, los ambos han hecho de Dios. Tú, Rosetta, desde mañana a Valencia a trabajar en la fábrica de seda. ¡Padre! Tranquila. Ganarás real y medio al día. ¿Real y medio? Real y medio, un buen jornal. Y si te portas bien, tres reales diarios. ¿Tres reales? ¡Calma, calma! Tres reales. Si fueras un hombre, con esa paga podrías mantener una familia. Pero como para ganar hay que cumplir. Tienes que estar en el camino a las cinco de la mañana cuando pasen las chiquetas de Alboraya. Para andar con ellas a la fábrica. Y ahora todos a la cama que hay que madrugar. Todos, para que no hagáis ruido. ¡Limpia la boca, Pascuale! A la cama. ¡Padre! Buenas noches, hijos. Con las ganas que yo tenía de esto, padre. Ganar un jornal, ir a Valencia con las chiquetas, tener amigas. Ir a Valencia, ya lo tienes seguro, y ganar un jornal. Pero lo de tener amigas... Andra. Hasta mañana. Ya somos gente. Gente. Tenemos tierra, una barraca y un relí medio al día. Y cuando se empieza a tener una fortuna, hay que pensar las cosas y prevenir que el tiempo vuela. Mañana mismo, llevas a los tres pequeños a la escuela de don Joaquín. ¿Batiste? Sí, los llevas. Me dijeron los amos que es un sabio. Que los deshazne. Hoy son chiquillos, pero mañana serán hombres. Pero hombres con hacienda. Y el capital, porque ya estamos empezando a tenerlo, hay que regirlo. Que aprendan números para llevar las cuentas. Don Batiste, señora de Borrul, que el mundo cambia. Anda, cierra la puerta. Sí. Y el fin. ¡Viva! 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 ¡Gracias! El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Puedes llevarte las sobras de la cena. Sí, madre. Y las cuatro sardinas que hay en el bazar. Corre, que ya van lejos. Hasta luego, padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, que yo también voy a Valencia. Trabajo en la fábrica, con vosotras. Soy compañera vuestra. Santa, Santa María, Madre de Dios. ¡Esperadme, chiquetas! Yo también trabajo en la fábrica. Malditas, fuera, fuera de aquí. Es que ya no pueden mis ovejas rumiar los campos del tío Barret. Los campos ahora son míos y ya no están abandonados. ¿No lo ve, abuelo? No, yo no veo. Lo siento. Pero las ovejas no pueden pasar por aquí. Oí decirlo, pero no lo creí. Porque esta barraca y sus tierras trajeron la desgracia a una familia que queríamos todos. La del tío Barret. Y hay que tener el corazón muy negro para beneficiarse con aquella sangre. Yo no tengo el corazón negro. Pero labras sus tierras y vives en su barraca. Los muertos están muertos. Pero no los amigos. De aquí no se irá nunca a la sombra del tío Barret. ¿Siempre fuiste labrador? He sido muchas cosas. Molinero. Pero aunque trabajaba como una fiera, no me llegaba para la familia. Mala suerte. Y carretero. Pero se me morían las bestias o me robaban la carga. Mala suerte. Y labrador también. Pero las tierras siempre me salieron malas. Mala suerte. Pero aquí la tendrás peor. Porque el tío Barret tira mucho desde debajo de la tierra. Y tienes mucha gente que no te quiere. Yo te lo advierto. Vi allá tú. Pero esa tierra y esa barraca están como malditas. Debes creerme. Los ciegos vemos las cosas desde dentro. Y vemos más allá que los que las ven desde fuera. Ya te lo he dicho. Estas tierras, esta barraca, te traerán desgracia. ¡Vamos, chiquitas! A buscar los gabachos. Malditas sean las águilas. Y créeme, Batiste. La tierra y la barraca te traerán desgracia. Hazme caso, filmeo. ¡Te traerán desgracia! No les dejes que beban, Pimentó, que tienen que tocar. ¿Y qué son, dos porrones para seis hombres? Menos mal que el festejo es una boda. Tú nos dijiste que el intruso no acabaría la barraca. Lo dije. Pues la terminó. Bueno, habrá que ver cómo ha quedado. Nueva. No hay un hombre, ¿entiendes, Tarín? No hay un hombre en todo el reino de Valencia que en un solo día deje como nuevo una barraca tan podrida como la del tío Barret. No lo hay, Tarín. No lo había. Ni lo hay. Mira eso. ¡Para! ¡Para! ¡Qué bestia! Tu padre va a saludarte. ¡Sigue, pelufo! ¡Sigue, pelufo! No nos quieren, Teresa. No batiste. No nos quieren. Tenía yo razón. Arregló la barraca. Y ahora la está rematando, Pimentó. Eso es lo que me quema. Las dos cruces. ¿Por qué se queda ese gitano? Ese que no es gitano sabe mucho de tierras, de barracas. Y de hombres. Porque no da la cara para evitarse un contradiós. Pero si él no la da, la daré yo. Eso sí, a mi manera. Tranquilo. Y con pocas palabras. Porque solo le voy a dar tres razones. Carro, camino y a no pisar la huerta mientras viva. ¿Y si te dice que se vaya tu padre? Che, tú, Tarín, hay que ver lo que roes. El hombre ha hecho dos cruces, pero tú tienes ganas de que le sobre una. ¿Qué? Gracias. 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 Buenas noches, Rosetta. Buenas noches, Donet. ¿De dónde viene? De por ahí. Ah, allá. Rosetta. ¿Qué? No, no, nada. Si no es que la llamaran. No, no, es que... Desde que la vi ayer, solo digo eso a cada paso. Rosetta. ¿Por qué? Porque es bonito decir Rosetta. Pero no por el nombre. Y no es que no me guste, que me gusta. Es porque... Porque al decir Rosetta, me parece que... Que no digo Rosetta. Me parece que... No sé. Que te digo a ti. ¿A mí? Sí, Rosetta. ¿Lo ves? Rosetta. Se me llena la boca cuando lo digo. Pero no de tu nombre. Se me llena de ti. ¿De mí? Perdón. De ti, Rosetta. Se me llena de ti. Pero así, como eres. Entera. ¿Tú lo entiendes? Creo que sí. ¿Por qué será Tonet? ¿Y yo que sea Rosetta? Pues por mi parte, si te gusta, dilo. ¿Te gusta a ti? También. Anda, dilo. Que yo diré el tuyo. Tomé. Rosetta. Tomé. Rosetta. ¿Qué te pasa, marido? Esa chicona nuestra que no viene. Ya vendrá. Ya vendrá, no, a su tiempo. Que hace ya un rato que pasó el grupo de chiconas de Alboraya. Como tarde voy a buscarla. Tomé. Rosetta. ¿Por qué corrías antes? Porque me daba miedo pasar sola cerca de la taberna. Y es para dárselo a una chiqueta como tú. Pero no volverás a pasar sola, porque yo... Mira, allí viene tu padre. Adiós, Tonet. Buenas noches, Rosetta. Hola, padre. Hola, hija. ¿Todo fue bien? Muy bien. ¿Contenta del trabajo? Claro, ya gané un rally medio. ¿Y de las compañeras? ¿También estás contenta? ¿Las compañeras? Sí, claro, ya todas son amigas. Pues procura venir con ellas siempre, porque pasaron hace rato. Sí, sí. Anda. Ahora voy yo. Buenas noches tengas, señor Batiste. Buenas noches, hombre. Y muchas gracias. Pero, ¿tú no eres el nieto del tío Tomba? Sí, señor Batiste. Tonet Puchades. Para servirle en lo que guste mandar. Gracias, Tonet. ¿Y qué hacías por aquí? ¿Vienes de casa de copa? No, señor. Yo no voy nunca a las tabernas. Vaya, eso está bien. Yo tampoco voy nunca. Bueno, pues hasta otra vez. Queda con Dios, Tonet. Y usted, señor Batiste. Hasta mañana. Bueno, hombre, bueno. Hasta mañana. ¿Quiere algo, Pimentó? Tony Cascales, por buen nombre. Pimentó me lo llaman los amigos. Ahora que... si quedamos amigos después de hablar, ¿puede llamarme Pimentó? Yo Batiste Borrúl. Batiste, sin apodos. ¿Quiere decirme algo? Sí, pero poco. Solo tres razones. Y hace ya tiempo que quería dárselas. Pero, como no sale nunca de la barraca del tío Barret... De la barraca de Batiste Borrúl. ¡De mi barraca, mía! De eso precisamente quiero que hablemos. Pero tranquilos. Paseando. Paseando. Usted va a esa barraca, ¿verdad? A mi barraca. ¿Nadie le ha dicho aún que la huerta entera quiere que usted se vaya? No, pero tampoco ha hecho falta. Lo demuestran ustedes. Porque los hombres de la huerta somos de ley. Fuimos amigos del tío Barret. El tío Barret murió en presidio por defender esa barraca y esas tierras. Y no queremos que nadie se goce con la muerte del tío Barret. Batiste, yo conozco la huerta. Y sé que no se dobla, que lo que dice, lo hace. ¿Y qué dice la huerta? Que se vaya. ¿Quién es la huerta? Todos. Y para todos. El verle a usted labrar las tierras es una ofensa. Y ver esa barraca... Que todos esperábamos que se cayera al suelo... Y que usted ha dejado como nueva... Un insulto para la pobre gente de la huerta. ¿Y entre esa gente usted? Yo soy de la huerta. Ya. Me quiere dar esas tres razones. Se las he dado ya. No las he entendido. Pero las va a entender. Y para siempre. Primera. Monten el carro a toda la familia. Segunda. Salga al camino y coja el rumbo que le dé la gana. Tercera. No vuelva nunca más por esta tierra. Y eso es todo. La huerta estaría... Deje la huerta en paz. Que es mucha gente para enfrentarse a un hombre solo. Aquí estamos hablando usted y yo. Conformes. Y ya que me ha dado tres razones. Voy a darle otras tantas a usted. Primera. Que yo arrendé la barraca y las tierras a sus amos. Que no se llaman precisamente el tío Barret. Segunda. Que sudé como un perro trabajando las tierras hasta ponerlas en su estar. Mejor que todas las del contorno. Y arreglé la barraca hasta dejarla como usted mismo ha dicho. Como nueva. Y tercera y más corta. Que me quedo en lo mío. Batiste. No hay en la huerta un hombre que se atreva a plantarme cara. Ni en Valencia entera quien se atreva a tocarle un pelo de la ropa a Batiste Burrul. Quite esa mano. La quitaré cuando usted me diga... ¡Quítela! ¡Suelte, Batiste! Soy un hombre pacífico. Por las buenas un cordero. Por las malas... No me cambia la piel que no respondo. Yo vine a trabajar. A ser uno de ustedes. Un pobre que se gana la vida con la azada. Y así lo he demostrado. Las huertas ya las tengo listas. Cuando venda sus frutos. Lo que cobre. Será el primer dinero que entre en mi casa en muchos meses. Y el verano. Cuando ciegue los trigos. Ya podré respirar tranquilo. Porque esos trigos son el pan de mi familia. Buenas tardes. Yo en su lugar me iría antes de la siega. Los muertos no comen pan. ¡Espere! Tóricas cales. Porque usted no es mi amigo. ¿Tiene hijos? No. Eso lo dice todo. Cuando un hombre los tiene. Es como si Dios le hubiera partido en tantos trozos como hijos le parió la mujer. Yo tengo cinco. Y no vinieron al mundo por su gusto. Vinieron porque yo quise que vinieran. Algunas veces me pidieron pan y no pude dárselo a su tiempo. Hoy sí. Ya ve. He sembrado el trigo. Y lo cegaré a su tiempo. Y tendrán pan mis hijos. Mis cinco hijos. Ya ve usted. Cuatro tenía el tío Barret. Aunque eran hembras. Y por el pan de esas cuatro hijas. Fue por lo que ese pobre mató a su amo. Y hoy está enterrado junto a las tapias del penal de Ceuta. Y como yo me pienso que a la huerta le sobra con dos muertos. Voy a darle un consejo, Tony Cascales. A un padre de cinco hijos. Que haya sembrado trigo. No le amenace nunca con que los muertos no comen pan. Ahí está el padre. Sí. Ya está la cena, padre. Bueno, hija. ¿Qué hace ahí toda la familia? Esperándole. ¿Tanto he tardado? No, pero como nunca sale de noche... ¿Dónde estabas? Ahí, en el camino, con un huertano. Te saludo. Pues sí. Hablamos un buen rato. ¿De qué? De poca cosa. A fin de cuentas... del pan. Hola, hijos. Bye. Bye. Ku ça. Take passive to the spirit. τη mille. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Cristo, pues no! ¡Maldita sea! ¡Catarrojeño! ¡Torres! ¡Catarrojeño en la barraca del tío Barret! ¡La Virgen del Torrente! ¡Hay hombres para todo! ¡Rafael! ¡Rafael! ¡Hay gente en lo del tío Barret! ¡La sangre que les dieron! ¡De qué casta serán esos canallas! ¡De mala madre habrán nacido para atreverse a vivir en la barraca del tío Barret! ¡Catarrojeño en la barraca del tío Barret! Ama no hay aún no! ¡Hay gente en la barraca de alcohol! ¡A nuestro trip! ¡Hasta dar la barraca de confianse! ¡Torres! ¡Gracias! Roseta, ahí tienes el agua, hija. Cuando termines de barrer el patio, lo friegas bien hasta que puedas verte la cara en las losetas. Cuando te veas guapa, es que está limpio. Y esas cenizas, entiérralas en la linde del patio, para que no las esparza el viento. Sí, padre. ¿Batistet? Diga, padre. Anda, déjase, Orcón. Y engánchame el arado a Morrut y me lo llevas a la tierra. ¿A cuál, padre? Si pensaras un poco, no lo preguntarías. A la que veas que yo estoy limpiando. Y échate al hombro un azadón para no ir de vacío. Teresa, hijo. Mande, padre. Cuando vayas, llévate a los pequeños. ¿Para qué los quieres? Para que nos ayuden. ¿Qué puede hacer un crío? A aprender por lo menos. Bueno, a empezar la batalla. Voy a la tierra. Cuando sea, me mandas la comida. ¿Con quién? Si lo haces tú, te ahorras el dudarlo. Y trate una azada, por si nos es útil. ¡Batiste! Batiste. ¿Qué te pasa? Nada. Te veo. No sé. Te veo. Como cuando tú vas a parir. Con miedo a los dolores y con deseos de que lleguen. Mira la huerta. Es grande, Teresa. Ocho tablas. Y allí cuatro anegadas para el trigo. Y aquí solo dos manos de hombre para tanta labor. Y todo eso es nuestro. Pero en barbecho. La tierra hay que limpiarla. Labrarla. Sembrarla y esperar que dé su fruto. Parirla. Y yo estoy ya con los dolores. Bueno. Espera. ¿Has visto la barraca? Sí. Da miedo entrar en ella. En peores sitios nos hemos guarecido. Pero también es nuestra. ¿Por qué no descentarla antes de nada? No. Lo primero, la tierra. Tengo cien reales en la faja por todo capital. Cien reales. Siete bocas y el tiempo por delante. El tiempo que esa huerta necesite para ganar una cosecha y poder venderla. No, Teresa. Antes la tierra. Que un día de retraso pudiera ser un día de hambre. Cuando ya esté sembrada. Entonces. Entonces la barraca. ¿Estas escandaluras? Tien. ¿Estas escandaluras? Tienes. El tiempo. ¿Estas escandaluras? Tienes. Tienes. No. Es el piso. ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡No mires a ese intruso, Leye! ¡Gracias! Mira, me preguntaste que qué podían hacer los pequeños. Pues ya lo es. Lo que los padres. Defender los cien reales. Vosotros acabar lo que queda. ¿Y tú? Al arado. Padre, ¿la barraca cuándo? Después del parto, hija. ¡Madre! No, hija mío, no. De la tierra. ¡Vamos, Morrut! ¡Tira, Morrut! ¡Tira, Morrut! ¡Tira! ¡Que tú eres de Sagunto! ¡Quién Sagunto sabe lo que es el resistir! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Hola, Pimentó. ¿Qué? Pues que esa bestia perdida, con toda su cochina parentela, ha desbrozado en lo que va de día las ocho tablas de la huerta. Y la verdad sea dicha, Pimentó, con más riñones que el tío Barret. Porque al tío Barret no le roía la conciencia que labraba lo suyo, pero éste tiene prisa porque las tierras que trabaja son robadas. Y ahí le tienes. ¡Arando! ¿Creéis que no lo he visto? Pues, ¿qué hago aquí sentado, desde que amaneció? ¡Mirando, leñe! Tres botellas de vino he tenido que beberme. ¡Del asco que me daba! Ver a esa tribu de escorpiones, arañando la sangre del tío Barret. ¡Y ya sé que está arando! Y termina esta noche, si no revienta. ¡Que termine! ¡Que sude el alma a cachos! Pero, quedarse. No se queda. ¿Recuerdan ustedes lo que juramos cuando murió el tío Barret? Ese ladrón. Se va. Se va. Porque la huerta respeta lo que jura. Y si se queda, ya sabéis cómo. ¡Muerto! ¡Rafael, Rafael! ¿Te has fijado? Ese perro ya está sembrando el trigo. Y se tendrá poca vergüenza el muy canalla, que hasta me saludó. ¿Y tú qué le contestaste? Bah, para eso tengo yo la mano. Bien hecho. Que sepan que aquí no les queremos. ¡Arrastro! No llevo. ¡Arrastro otra vez! ¡Qué suerte! Eso es que no te quiere, Pepita. Todas son mías. No hay que pueda contigo. ¿Quieres un trago? Mejor que hablemos. ¿De qué quieres que hablemos? De los que se han metido en la barraca del tío Barret. Eso ya lo tratamos hace unos días. No, esa gente lleva una semana en la huerta y en ese tiempo han puesto en pie toda la finca. Les quedan las cuatro anegadas que fueron siempre para el trigo. Aguarda, aguarda, que ya están sembrando las cuatro anegadas. Ya has oído. Que sigan. No es eso lo que juramos. ¿Y qué queréis que haga? ¿Que agarre la escopeta y le meta a ese bestia dos tiros en el cuerpo? No. Yo no estoy loco para morir en presidio como el tío Barret. Yo pienso. ¡Repuñema! Y os aseguro que esa gente se va. Y se va porque tiene miedo. Porque saben la historia del tío Barret. Y saben que la huerta no los quiere. Tiempo al tiempo, Rafael. Tiempo al tiempo. Y mala intención. ¿No es verdad, señores? Y nosotros, como hasta ahora. Que preguntan. Callarse. Que saludan. La espalda. Que llaman a una puerta. La mano. Fue la Virgen. La Virgen. Y las andas. Porque también hemos trabajado. Y más me dieron. ¿Qué más? Ahora, cuando me siente. Porque con eso de que el pobre Morrut está cansado. Me hice el camino a pie. Al fin andamos, cara a Dios. Tenemos lo que nunca tuvimos. En mañana seguro. Techo y tierra. Pero aquí no nos quieren, Teresa. ¿Por qué no nos conocen todavía? No. No. No nos quieren, Teresa. Nos miran como enemigos. Ni a un perro. Se le niega el saludo y a nosotros sí. ¿Pero qué haces a chiqueta? ¿Qué mirabas? No, nada. La gente que pasa. ¿Para qué? Si nadie nos saluda. Pues a mí sí. ¿A ti? Sí. Hace un momento. ¿Y tú estabas ahí? ¿En el camino? No. Junto al pozo. Batistet me había tirado dos cubos de agua y yo estaba... Ya sé. Tú estabas empapadita. ¿Y el hombre que pasaba? Porque sería un hombre. Sí. ¿Se paró para mirarte bien? Sí, señor. Y me saludó. Anda, hija. Anda, vete a vestirte. Porque si no, viene toda la huerta a saludarte. Hermosa hija, me diste. La que tú me hiciste. Ahora una buena noticia. Al que suda, Dios le ayuda. Y como nosotros hemos sudado, los ambos han hecho de Dios. Tú, Rosetta. Desde mañana a Valencia a trabajar en la fábrica de seda. Padre. Tranquila. Ganarás real y medio al día. ¿Real y medio? Real y medio. Un buen jornal. Y si te portas bien, tres reales diarios. ¿Tres reales? Calma, calma. Tres reales. Si fueras un hombre, con esa paga podrías mantener una familia. Pero como para ganar hay que cumplir. Tienes que estar en el camino a las cinco de la mañana cuando pasen las chiquetas de Alboraya, para andar con ellas a la fábrica. Y ahora todos a la cama que hay que madrugar. Todos, para que no hagáis ruido. ¡Vamos! Limpia la boca, Pascuale. A la cama. Padre. Buenas noches, hijos. Con las ganas que yo tenía de esto, padre. Ganar un jornal, ir a Valencia con las chiquetas, tener amigas. Ir a Valencia. Ya lo tienes seguro. Y ganar un jornal. Pero lo de tener amigas... Anda. Hasta mañana. Ya somos gente. Gente. Tenemos tierra, una barraca y un rally medio al día. Y cuando se empieza a tener una fortuna, hay que pensar las cosas y prevenir que el tiempo vuela. Mañana mismo llevas a los tres pequeños a la escuela de don Joaquín. ¿Batiste? Sí, los llevas. Me dijeron los amos que es un sabio. Que los deshazne. Hoy son chiquillos, pero mañana serán hombres. Pero hombres con hacienda. Y el capital, porque ya estamos empezando a tenerlo, hay que regirlo. Que aprendan números para llevar las cuentas. Batiste. Don Batiste, señora de Borrull. Que el mundo cambia. Anda. Cierra la puerta. Sí. ¡Cierra la puerta! ¡Gracias! Dios de salve María, tierra es de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios Puedes llevarte las sobras de la cena Sí, madre Y las cuatro sardinas que hay en el bazar Y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús Corre, que ya van lejos Hasta luego, padre Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Que yo también voy a Valencia Trabajo en la fábrica Con vosotras Soy compañera vuestra Santa María, Madre de Dios Esperadme, chiquetas Yo también trabajo en la fábrica Malditas, fuera Fuera, fuera de aquí Es que ya no pueden mis ovejas rumiar Los campos del tío Barret Los campos ahora son míos Y ya no están abandonados ¿No lo ve, abuelo? No, yo no veo Lo siento Pero las ovejas no pueden pasar por aquí Oí decirlo Pero no lo creí Porque esta barraca y sus tierras Trajeron la desgracia A una familia que queríamos todos La del tío Barret Y hay que tener el corazón Muy negro Para beneficiarse con aquella sangre Yo no tengo el corazón negro Pero labras sus tierras Y vives en su barraca Los muertos están muertos Pero no los amigos De aquí No se irá nunca A la sombra del tío Barret Siempre fuiste labrador He sido muchas cosas Molinero Pero aunque trabajaba como una fiera No me llegaba para la familia Mala suerte Y carretero Pero se me morían las bestias O me robaban la carga Mala suerte Y labrador también Pero las tierras siempre me salieron malas Mala suerte Pero aquí la tendrás peor Porque el tío Barret Tira mucho desde debajo de la tierra Y tienes mucha gente que no te quiere Yo te lo advierto Vi allá tú Pero esa tierra Y esa barraca Están como malditas Debes creerme Los ciegos vemos las cosas Desde dentro Y vemos más allá Que los que las ven desde fuera Ya te lo he dicho Estas tierras Esta barraca Te traerán desgracia Te traerán desgracia Vamos chiquetas A buscar los gabachos Malditas sean las águilas Y créeme Y créeme Batiste La tierra y la barraca Te traerán desgracia Hazme caso Filmeo Te traerán desgracia No les dejes que beban Pimentó Que tienen que tocar ¿Y qué son dos porrones Para seis hombres? Menos mal que el festejo Es una boda Tú nos dijiste que el intruso No acabaría la barraca Lo dije Pues la terminó Bueno Habrá La puerta en las narices Y un día un cantazo en la frente Sin que vean la mano que lo tira Y una noche Dejarles cojo el penco Y así Que no haya que pasar a mayores Como este dice O como quiere Que es más bestia que yo Que no hará falta Porque se irán Y se irán Porque son vagabundos Y trabajan las tierras como bestias Para tener una cosecha Y largarse de aquí Con lo primero que puedan Si pensaran quedarse No vivirían como animales Entre arañas y ratas Antes que nada Habrían arreglado la barraca Y no la han arreglado Vamos, Borrut Buenas tardes, amigo Buen caballo Y buenos atalajes No fue por ti, Borrut El asco de ese rico Por ti no Porque tú estás cansado Pero eres bueno No tendrá tu aguante Con los años Ese potro engaído Fue por mí ese desprecio No me quieres, Morrut Anda, si puedes, hijo Así, de igual a igual, Borrut Vamos a casa Anda Vamos, Pascualet Date prisa Dame su cuerda Y trae más callos Voy Sous-titros Ya he terminado, padre. ¿Qué hago ahora? Encalar adentro. Voy a encalar, madre. Ahí tienes cal. Prepáremelo usted, que es maestra. Tu hija también, si te lo propones. ¿Dónde hay otra escobilla? Dentro hay una. Anda, tráeme algo para secarte. Sí, señor. Me iré a Valencia ahora mismo. ¿A qué? A ver si me topo con la Virgen de los Desamparados. ¿Sabes cuánto me queda de los 100 reales después de comprar todo eso? ¿Cuál? 26. Anda, échame. ¿Y te los va a dar ella? Bueno, personalmente no creo. Ya veremos lo que dicen los amos. Matiste, Rosetta, venid todos aquí. Voy a Valencia. Solo os pido una cosa. Cuando vuelva, quiero ver arreglada la barraca. A trabajar. Cuando Milán se marchó, con gran pesar de todo se despidió. ¡Ping, ping, ping, ping! No queréis agua. ¡Tomad agua! ¡Toma! ¡Malditos, queridos! ¡Qué gente los han dado! ¡Venga! ¡Adej! ¡Adej! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, vale! ¡Vamos! ¡Adentro vosotros! ¡Adentro! ¡Échame a guardar! ¡Vamos, Pascualet! ¡Venga, mato! ¡Vamos! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá está helada! ¡Con fuerza, eh! ¡Allá va! ¡No! ¡Ay, no! ¡Que me hielo! ¡Que me hielo! ¡Va! ¡Buenas tardes, Rosetta! Buenas tardes. ¿Cómo sabe mi nombre? Pues... Pues que lo oí un día. Pero al pasar, no es que yo lo escuchara. No, señora. Rosetta. Claro. ¿Cómo iba a llamarse? ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Tonet. ¿Tonet? Pues es bonito. Bah, no vale nada. El suyo sí. Rosetta. Claro. Es que el mío es nombre de mujer y el suyo es de hombre. Sí, es de hombre, sí, señora. Y lo soy. ¿De dónde son ustedes? El padre de Sagunto, la madre de Ayer o del Malfirrit y yo de Gandía. ¿De Gandía? Claro. Buena ciudad. Y bonita. Tiene mar. Más mar que ninguna otra ciudad del mundo. Y la huerta, no la hay mejor. Allí se dan las frutas más hermosas de Valencia. No hay más que verla. ¿Yo? Pero si yo... ¡Uy! 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 Dios, qué alegría ver esto blanco. ¿Qué haces, hija? Nada. Pues cámbiate, que estás hecha una sopa. ¡Madre! ¿Qué hay? Soy guapa, madre. ¿Qué hay, padre? Pues sí. ¿A qué viene eso? No, a nada. Ahí viene, padre. ¡Ay! Buena familia tengo. ¿Qué le parece, padre? ¿Qué cumpliste, Rosetta? Mejor que nueva está. Yo no creía... No creía que acabarais. La barraca. ¿Topaste con la Virgen? Sí. ¿Le dijiste lo de los 26 reales? Ya lo sabía. ¿Y no te prestó nada? Ella no. Pero le dijo a los amos que lo hicieran. ¿Cuánto? 500 reales. ¡Ah! Marido. ¿Qué les dijiste para convencerlos? ¿Qué iba a decirles? La verdad... Que la finca estaba terminada. Que la barraca parecía nueva. Y que tenía 26 reales. Y sin pedirles más ni menos, me pusieron 500 reales a la que ver cómo ha quedado. Nueva. No hay un hombre, ¿entiendes, Tarín? No hay un hombre en todo el reino de Valencia, que en un solo día deje como nuevo una barraca tan podrida como la del tío Barret. No lo hay, Tarín. No lo había. Ni lo hay. Mira eso. ¡Para! ¡Qué bestia! Tu padre va a saludarte. ¡Sigue, Pelufo! ¡Sigue, Pelufo! No nos quieren, Teresa. No batiste. No nos quieren. Tenía yo razón. Arregló la barraca. Y ahora la está rematando, Pimentó. Eso es lo que me quema. Las dos cruces. ¿Por qué se queda ese gitano? Ese... ¿Qué no es gitano? Sabe mucho de tierras, de barracas. Y de hombres. Porque no da la cara para evitarse un contradiós. Pero si él no la da, la daré yo. Eso sí, a mi manera. Tranquilo. Y con pocas palabras. Porque solo le voy a dar tres razones. Carro, camino y a no pisar la huerta mientras viva. ¿Y si te dice que se vaya tu padre? Che, tú, Tarín. Hay que ver lo que roes. El hombre ha hecho dos cruces, pero... Tú tienes ganas de que le sobre una. Mira. Mira. La hija se reviste. Estáis. 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 Es una vez como lo que llaman. Es cuando lo veamos ahora. ¿Qué? Mira. Estáis. 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 Sí. Es una vez como lo que llaman. ¿Qué? Mira. Estáis. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches, Rosetta. Buenas noches, Donet. ¿De dónde viene? De por ahí. Ah, vaya. Rosetta. ¿Qué? No, no, nada. Si no es que la llamaran. No, no, es que... Desde que la vi ayer, solo digo eso a cada paso. Rosetta. ¿Por qué? Porque es bonito decir Rosetta, pero no por el nombre. Y no es que no me guste, que me gusta. Es porque... Porque al decir Rosetta, me parece que... Que no digo Rosetta. Me parece que... No sé. Que te digo a ti. ¿A mí? Sí, Rosetta. ¿Lo ves? Rosetta. Se me llena la boca cuando lo digo. Pero no de tu nombre. Se me llena de ti. ¿De mí? Perdón. De ti, Rosetta. Se me llena de ti. Pero así, como eres. Entera. ¿Tú lo entiendes? Creo que sí. ¿Por qué será, Donet? ¿Y yo que sea, Rosetta? Pues por mi parte, si te gusta, dilo. ¿Te gusta a ti? También. Anda, dilo. Que yo diré el tuyo. Tomé. Rosetta. Tomé. Rosetta. ¿Qué te pasa, marido? Esa chica una nuestra que no viene. Ya vendrá. Ya vendrá Noa a su tiempo. Que hace ya un rato que pasó el grupo de chiconas de Alboraya. Como tarde voy a buscarla. Donet. Rosetta. ¿Por qué corrías antes? Porque me daba miedo pasar sola cerca de la taberna. Y es para dárselo a una chiqueta como tú. Pero no volverás a pasar sola porque yo... Mira, allí viene tu padre. Adiós, Donet. Buenas noches, Rosetta. Hola, padre. Hola, hija. ¿Todo fue bien? Muy bien. ¿Contenta del trabajo? Claro, ya gané un real y medio. ¿Y de las compañeras? ¿También estás contenta? ¿Las compañeras? Sí, claro. Ya todas son amigas. Pues procura venir con ellas siempre. Porque pasaron hace rato. Sí, sí. Anda. Ahora voy yo. Buenas noches tenga, señor Batiste. Buenas noches, hombre. Y muchas gracias. Bueno, pues hasta otra vez. Queda con Dios. Y usted, señor Batiste. Hasta mañana. Bueno, pero bueno. Hasta mañana. ¿Quiere algo, Pimentó? Tony Cascales, por buen nombre. Pimentó me lo llaman los amigos. Ahora que... Si quedamos amigos después de hablar, puede llamarme Pimentó. Yo Batiste Borrúl. Batiste, sin apodos. ¿Quiere decirme algo? Sí, pero poco. Solo tres razones. Y hace ya tiempo que quería dárselas, pero no sale nunca de la barraca del tío Barret. De la barraca de la barraca de la barraca de la barraca de la barraca. De la barraca 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 de la barraca. De eso precisamente quiero que hablemos. Pero tranquilos. Paseando. Usted va a esa barraca, ¿verdad? A mi barraca. ¿Nadie le ha dicho aún que la huerta entera quiere que usted se vaya? No, pero tampoco ha hecho falta. Lo demuestran ustedes. Porque los hombres de la huerta somos de ley. Fuimos amigos del tío Barret. El tío Barret murió en presidio por defender esa barraca y esas tierras. Y no queremos que nadie se goce con la muerte del tío Barret. Batiste, yo conozco la huerta. Y sé que no se dobla, que lo que dice, lo hace. ¿Y qué dice la huerta? Que se vaya. ¿Quién es la huerta? Todos. Y para todos. El verle a usted labrar las tierras es una ofensa. Y ver esa barraca que todos esperábamos que se cayera al suelo y que usted ha dejado como nueva. Un insulto para la pobre gente de la huerta. ¿Y entre esa gente usted? Yo soy de la huerta. Ya. Me quiere dar esas tres razones. Se las he dado ya. No las he entendido. Pero las va a entender. Y para siempre. Primera. Monten el carro a toda la familia. Segunda. Salga al camino y coja el rumbo que le dé la gana. Tercera. No vuelva nunca más por esta tierra. Y eso es todo. La huerta es... Quisiera yo saber volar y comprender por qué razón. Hacemos daño. Hacemos daño a nuestro corazón. Si al final seremos tierra, nada más. Tal vez habrá un lugar que deje al ruiseñor lanzar su trino al sol, cantando solo por cantar. Extraña humanidad, que bien entenderás, que tienes que aprender a convivir en paz. Hala, chiquetas, a buscar granaderos del mariscal Suchet. Hala. Vamos, rosa. Rosa. ¿Y ahora para casa? No, hija. Ahora lo peor de cada día. El real. Al barrio de los pescadores, que ya sabes, una sí y otra también, todas son casas de mujeres malas. Buenos días, señorita. Pero se me fue una clienta que acabó en eso. Y la vaca es la vaca. Adiós. Rosa. ¡Layet! ¡Layet! ¡Lechera! ¡Layet! 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 ¡Lechera! ¡Layet! 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 Pimentón, la barraca Están en la barraca, una familia entera Y vienen con los trastos para quedarse en ella ¡Míralo! Sí, señor, con los trastos Pues no, Pepeta Únicamente muertos podrán quedarse Vivos no Porque esa es la barraca del tío Barret Teresa Rosetta Batiste Venir todos aquí Mirar Ya la tenemos, mujer Ya la tenemos, hijos La barraca Venga, madre Toma, hijo La silla Dame a su madre Dame, Rosetta Venga Voy, voy Toma Traer alguna silla aquí dentro Coge eso Venga, padre Ya está Ayúdame, Batiste Vamos, madre, salte A ver Ya está vacío el carro Batiste, recoge esta basura para quemarla Voy a llevar el carro al cobertizo Voy a llevar el carro al cobertizo Batiste Batiste, echa eso también al fondo Ya voy, vale Boa 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 ¡Buenos días, amigo! ¡Arre, arre! ¡Suscríbete al canal!